Uruguay y China finalizaron el estudio de prefactibilidad de un tratado de libre comercio, un trabajo que había empezado en septiembre del año pasado. Ahora dan paso a la negociación formal de un acuerdo bilateral. La información fue dada a conocer ayer por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva, que compartió con el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, y la subsecretaria Carolina H. Para muchos fue una sorpresa, porque en estos 10 meses la posibilidad de la firma del TLC con Pekín se había ido enfriando, sin duda se había ido demorando. En este lapso, por otro lado, surgieron cuestionamientos políticos. Por ejemplo, el diputado colorado Ope Pazquet pidió, ahora no más, en abril, que se reconsiderara la firma del acuerdo en virtud del nuevo escenario internacional que se había instalado con la invasión rusa en Ucrania. En una carta que publicó en el semanario Búsqueda, Pazquet recordaba que previo a la guerra, los presidentes de China y Rusia anunciaron acuerdos entre ellos que son superiores a las alianzas políticas y militares de la Guerra Fría, y sellaron una amistad sin límites entre los dos países. Pazquet sostenía que China es el principal desafiante de la hegemonía estadounidense en una eventual Segunda Guerra Fría. Es evidente que en este nuevo escenario internacional, un TLC entre Uruguay y China no significaría lo mismo que hubiese significado hace uno o dos años. Nos agregaba Pazquet, un TLC tiene siempre un componente político, advertía. Vamos a conversar con él a partir de este momento. Doctor Pazquet, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Cuéntenos, ¿cómo recibió la noticia ayer? Y francamente con alivio, porque se había anunciado la finalización de este estudio de prefactibilidad para fines del año pasado, y sin embargo el estudio no concluía. Y bueno, el transcurso del tiempo iba dejando Uruguay en una posición incómoda, digamos, desairada. Y a mí me alegra que eso se haya superado, que el estudio de prefactibilidad esté lo cual demuestra que hay también un interés de la parte china por avanzar en esto. En ese sentido, insisto, creo que esto debe ser recibido con alivio. Usted ahí se detiene en la imagen del gobierno, en la línea de apertura que se viene promoviendo, que estaba en juego de algún modo. Y sí, porque si se anuncia un determinado resultado y después no se alcanza, la situación es incómoda. Y ya la oposición estaba diciendo que... En fin, estaba señalando este aspecto precisamente, ¿no? Bueno. Y entonces me parece mejor que, bueno, se haya demostrado la seriedad de todo lo que se ha hecho. Efectivamente había interés de la parte china, se hizo el estudio de prefactibilidad, concluyó, van a empezar las tratativas. Después veremos, ¿no? ¿Cómo evoluciona esto? ¿A qué se llega? ¿Y cuándo se llega? ¿Y en qué contexto internacional se llega? Todo eso habrá que evaluarlo más adelante. Le confieso que a varios oyentes le sorprende la forma como usted inició la entrevista, esta primera respuesta. ¿Dónde queda entonces aquella preocupación que usted tenía? Exactamente. En el mismo lugar donde estuvo siempre. Digo, no ha cambiado. Mi preocupación se mantiene. Por eso le decía, más adelante tendremos que evaluar a qué se llega con el desarrollo de las tratativas, qué términos finalmente se proponen para la eventual suscripción de un TLC, en qué contexto internacional se produce eso. Sabemos que no va a ser ni mañana ni pasado. El presidente habla de la posibilidad incluso de que esto sea en el próximo gobierno. Bueno, cuando llegue ese momento habrá que evaluar. Así que lo que yo digo en cuanto al alivio que da la recepción de la noticia de ayer, se refiere a los prolegómenos de todo esto, no al tema de fondo respecto del cual mantengo todo lo que dije en esa carta en búsqueda a la que usted hacía referencia hace unos momentos. Ayer en la conferencia de prensa le consultaron al presidente de la calle Pou, no específicamente por su planteo, pero sí por este tipo de inquietudes que usted había expuesto en la carta en búsqueda. Y el presidente contestó que el gobierno ve el TLC desde un punto de vista netamente comercial, que no trae otra obligación que la que se suscribe en un TLC. Vamos a escucharlo. Yo creo que a veces se mezcla, no quiero decir se confunde, pero se mezcla las relaciones comerciales con las relaciones políticas. Tampoco hay que ser ingenuo, ¿verdad? Pero esto es un tratado libre de comercio. Y la pregunta que uno se tiene que hacer cuando se relaciona con el mundo es Uruguay tiene producción de calidad y tiene producción de toda índole, de materias primas, industrial, la que sea, para exportar. Salimos a buscar mercados. Supongamos, no es el caso, conseguimos uno. ¿Le vendemos a eso o no le vendemos a ninguno? Por supuesto que en la visión de un gobernante debe de estar la posibilidad de abrir el abanico a muchas posibilidades, entre otras cosas para no tener una dependencia demasiado notoria con un país. Si el día de mañana se puede hacer un tratado libre de comercio, la clásica, con Estados Unidos, que no está en la mesa, pero si pudiéramos hacer uno, por supuesto. La obligación nuestra es abrir mercados y después de abrir esos mercados no pagar aranceles y competir en igualdad de condiciones con otros países que producen lo mismo que nosotros. ¿Cómo vio este razonamiento del presidente de la Calle Pau? Y bueno, mire, hay distintos elementos en el planteo que merecen a su vez distintas consideraciones. El presidente dice correctamente no es bueno depender de un solo país. Sí, estamos de acuerdo. Justamente de eso se trata. Ya hoy tenemos a China como nuestro principal socio comercial. Con un TLC le venderíamos más, mucho más, cuánto más. ¿Sería deseable que fueran a China más del 50 o 60% de nuestras exportaciones? Pregunta. A mí me parece que no sería deseable concentrar esas exportaciones en un solo país, ni tratándose de China, ni de cualquier otro tampoco. Se dice una cosa es comercio, otra cosa es política. El propio presidente dice no seamos ingenuos. Bueno, yo subrayo eso, no seamos ingenuos. Comercio y política no son compartimientos estancos. Por favor, si alguien tiene alguna duda, pregúntele a los australianos que tienen una fuerte corriente comercial con China. Un día al gobierno australiano se le ocurrió pedir una investigación a fondo sobre el origen de la pandemia, lo cual tenía que ver con China, naturalmente, porque fue allí, de Wuhan, de donde salió, según se dice, el brote. Y la respuesta china fue muy drástica, muy enérgica, en el plano comercial. Recortó las exportaciones australianas a China de cebada, de vino, de carbón, de carne. Entonces, a un planteo no comercial de Australia, China respondió con medidas comerciales. Entonces, no juguemos con esto de que una cosa es el comercio y otra cosa es la política. Desde el origen de los tiempos, con China y con cualquier otro país, estas cuestiones se mezclan. Y hay que tenerlo bien presente, porque si concentramos toda la mayor parte de nuestras exportaciones en China, cuando se mezclen comercio y política, vamos a sentir las consecuencias. Y esto me vinculo con otro aspecto que me parece que hay que tener en cuenta. Y es que tenemos que saber exactamente qué se nos pide a cambio de otorgarnos la concesión tan importante de acceder sin aranceles al mercado más grande del mundo. A ver, ahí si estoy siguiendo bien su razonamiento va a algo que usted planteaba en la carta de búsqueda. Tengo acá la frase o las frases. Usted decía, es evidente que el país más poblado del planeta no le otorgará a Uruguay la posibilidad de acceder libremente a su inmenso mercado a cambio de la posibilidad de acceder al mercado uruguayo tan chico. La contraprestación que reciba la parte china no puede ser esa, ha de ser otra naturaleza política y estratégica. Ha de ser de otra naturaleza. ¿Qué es lo que usted imagina concretamente? No, yo no quiero imaginarme. Yo quiero que el gobierno uruguayo, cuando me proponga un TLC con China, si es que llegamos a eso, nos diga, mire, nosotros vamos a recibir precisamente esto, esto y esto, y vamos a conceder esto, esto y esto. Quiero saber exactamente a qué nos vamos a obligar, porque no acepto, digamos, la idea de que la contraprestación nuestra es darles a China libre acceso a nuestro mercado. Pero a ver, repito, para que el oyente se ubique, y teniendo en cuenta que usted tiene una historia parlamentaria de especialización en temas de relaciones exteriores, que usted mismo fue subsecretario de relaciones exteriores en el primer gobierno de Sanguinetti, ¿qué posibilidades tiene en la cabeza? Le agrego un antecedente, ya que hace la referencia histórica. Yo fui de los primeros promotores del reconocimiento de la República Popular China. Que se vio justamente en aquella administración, la primera de Sanguinetti. Claro, creo que mi primera nota en la prensa sobre eso es de octubre del año 85. Las relaciones se establecieron recién en el año 88, de manera que nadie me puede acusar de tener un prejuicio anti-China, en absoluto. Pero digo, vamos a saber de qué estamos hablando. ¿Qué nos van a pedir a cambio del TLC? ¿Qué va a ser una concesión portual en alguna parte de nuestras costas? No sabemos. ¿Tendremos que adoptar la tecnología 5G, las telecomunicaciones? Sabemos que China es un proveedor muy importante. ¿Tendremos que, no sé, mañana si hay una Internet china, tendremos que conectarnos con ella, en términos distintos de lo que tenemos con el Internet actual? Son posibilidades que a mí se me ocurren y que me parece que tendrían que ser objeto de consideraciones. Por eso yo no digo redondamente que no a la idea del TLC, pero digo, reflexionemos, detengámonos y evaluemos, porque no son todas ventajas, naturalmente, en estas cosas se da y se recibe. Hay ventajas e inconvenientes, vamos a sopesarlo, que me parece la parte que nos está faltando. Hablamos mucho de que si se dejará de cobrar, no se dice, Uruguay dejará de pagar aranceles. Bueno, en realidad el que paga los aranceles no es el exportador uruguayo, es el importador chino. Lo que va a ocurrir es que al no cobrarse aranceles a las mercaderías uruguayas, mejorará su competitividad frente a otros países cuyos productos tampoco pagan aranceles. No es que recibimos nosotros, no, no. La renuncia fiscal de la aduana china no necesariamente va a beneficiar a los productores uruguayos o a los exportadores uruguayos, pero termina beneficiando al consumidor chino. Lo que va a beneficiar va a ser la competitividad de nuestros productos. Ahora bien, tengamos presente que nosotros también dejaremos de cobrarles aranceles a las mercaderías chinas que lleguen al país, lo cual a su vez va a impactar en los productores locales de esos artículos. Todo eso seguramente esté estudiado en este estudio de prefactibilidad. Entonces tendremos que medir cuánto dejará de percibir la aduana uruguaya, que es otro elemento a tener en cuenta. Entonces, insisto, no son todas maduras. Hay algunas verdes también y tenemos que sopesar. A eso me refiero yo. Romina. Sí, diputado Pasquet, quería preguntarle. Usted ya hizo este planteo hace meses, ¿no? En abril. En abril, concretamente. ¿Tuvo oportunidad en el medio, o después que se hizo público su comentario, lo llamó el presidente, lo llamó el canciller Bustillo, para hablarlo personalmente? Mire, yo conversé con el canciller en algún momento. La conversación fue, digamos, entre él, la subsecretaria H, que estaba presente, y yo prefiero no difundir los términos. Fue una conversación entre esas tres personas que mencioné, nada más. Pero bueno, yo expresé mis preocupaciones. Sí, recordemos que generó desconcierto en el gobierno y en la cancillería en particular. Aquella carta suya se señaló, creo que la propia subsecretaria. ¿Cómo es que esto no se habla primero? ¿Por qué no se plantea en un intercambio directo? ¿Por qué se sale a la prensa? Bueno, a mí me pareció necesario plantear el tema para la discusión pública, porque este no es un tema para decidir entre cuatro paredes. Creo que es bueno que el país asuma el debate, que se pongan sobre la mesa eventuales ventajas y eventuales desventajas, que se hable de esto públicamente. Y fue ese el sentido de mi planteo, que está muy lejos todavía de un eventual tratado, que no sabemos cuándo llegará. Por eso me parece conveniente incorporar al debate estas consideraciones. Consideremos todo el escenario. Pero Romina le preguntaba por qué pasó en aquella charla, en aquella reunión. Bueno, sí, justamente lo que yo digo, que no quiero difundir. Porque fue una conversación muy franca, en un tono muy cordial y amistoso, tanto con el ministro como con la subsecretaria. Yo expuse mis reservas y ellos me dieron los argumentos. Genéricamente está manejando el gobierno y por ahí anduvimos. ¿Y lo conversó, por ejemplo, a la interna de su propio partido, a la interna del Partido Colorado? Claro, yo he planteado esto. Pero quiero decir, ¿qué respuesta tiene? ¿Su planteo por ahora lo ve como una cuestión aislada? ¿Es un planteo personal? ¿O esto es una preocupación hoy en día de todo el Partido Colorado? Es un tema que se comenta en el ámbito partidario. Como todavía no había habido concreciones, tampoco tenemos la obligación de llegar a una definición, porque además tampoco hay un texto acordado acerca del cual pronunciarse. No estamos en una situación en la cual se diga, esto va al Parlamento la semana que viene, hay que definir qué es lo que votan. No, recién se van a comenzar las tratativas, veremos cuando terminen las tratativas y se ponga el tratado sobre la mesa y haya que decidir, bueno, veremos qué posición se toma. Pero el tema lo estamos comentando hoy, lo estamos conversando con otros compañeros porque queremos que se analicen todos estos aspectos a los que he venido haciendo referencia. Y el tratado en sí mismo, los impactos que tendría, las afectaciones que podría tener y además el contexto internacional, que era otro de los temas de la carta, en el cual este acuerdo se produce, porque no es lo mismo un acuerdo de este tipo, un escenario de paz, de armonía, como tuvimos, por ejemplo, a principios de este siglo, una China pacífica, sonriente, en armonía con todo el mundo, una situación internacional sin demasiada beligerancia. Bueno, no es lo mismo que tenemos ahora con esta guerra en Ucrania, con las tensiones que hay entre Rusia por un lado, Estados Unidos por otro y la Unión Europea por otro, con todo el tema Taiwán que está permanentemente sobre la mesa y en la declaración conjunta sino rusa del 4 de febrero, a la que yo me refería en la carta también, donde ambos países declaran profesarse una amistad sin límites. Entonces digo, con esos países que tienen una amistad sin límites, cuando uno de ellos está perpetrando una invasión como es notorio, nosotros vamos a hacer un acuerdo con el otro que va a ser precedida por un acuerdo estratégico integral, no lo olvidemos que el preludio o el preámbulo a un TLC es un acuerdo estratégico integral, que no sabemos bien en qué consiste, porque nunca se dice en qué consisten esos acuerdos, pero el paso previo de rigor para llegar a un TLC es primero hacer un acuerdo estratégico integral entre Uruguay y China. Entonces yo digo, vamos a hacer un acuerdo estratégico integral con un país que acaba de hacer esa declaración conjunta con Rusia donde dicen que ambos se profesan una amistad sin límites. Entonces creo que todo esto hay que medirlo, qué consecuencias va a tener esto. O no tiene ninguna consecuencia, vamos a firmar un acuerdo estratégico integral con la alegre convicción de que eso no significa nada, no es relevante, no tiene ninguna consecuencia. Uno se pregunta entonces para qué se firma, ¿no? Ahora, si las palabras significan algo y los acuerdos que se firman tienen consecuencias, yo quería saber exactamente qué consecuencias podría tener la celebración de ese acuerdo estratégico integral preludio de ese TLC que a partir de ahora se va a negociar. Son todas cosas que en el curso de este largo tiempo que tendremos por delante para llegar a una formulación definitiva de lo que pueda ser un tratado, tendremos que ir discutiendo, analizando y conversando públicamente en ocasiones como esta y luego en los partidos políticos y en el Parlamento, naturalmente. Doctor Ope Pasqué, presidente de la Cámara de Representantes, diputado por el Partido Colorado, le agradecemos su participación esta mañana en Perspectiva. Con mucho gusto, buenos días. Un apunte adicional a propósito del contexto. Leo esto en el Observador de hoy. La comunicación de anoche no llega en un momento cualquiera. Por un lado, se da tan solo un mes después de que Uruguay reacomodara su relación con Brasil luego de una serie de desencuentros con el gobierno de Jair Bolsonaro debido al bloqueo uruguayo a la rebaja del arancel externo común que Brasil impulsaba. Fue muy buen acuerdo, recuerden ustedes. Recuerden las facilidades que abre para las exportaciones desde zonas francas uruguayas a Brasil. Bueno, eso es muy reciente. Por otro lado, el anuncio ocurrió pocos días antes de que la calle Pou viaje a Asunción para sentarse por primera vez en una misma mesa con Alberto Fernández de Argentina, Jair Bolsonaro de Brasil y Mario Ado Benítez de Paraguay. El tema ya provocó un cruce virtual, recuerdan, con Fernández, en la cumbre que celebraba los 30 años de la alianza y ahora, bueno, ahora, esto, las negociaciones de Uruguay por sí solo, nada menos que con China, volverá a transformarse en un asunto central de la cumbre de mandatarios, dado que Argentina y Paraguay rechazan ese camino individual que sigue nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!